¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy nos encontramos en la delegación de Bonfil, en la calle Francisco Villa, donde el candidato del PRD al PAN y Alianza Confianza por Quintenarró sigue haciendo campaña. Aquí lo vemos en esta calle. Pues no, no te vayas. Vamos a acercar a alguien, ¿qué alcanzas a escuchar? ¿Cuántos años yo viviendo acá? Treinta años. Treinta años. No, pues ya es bonfileña prácticamente. Pues gracias por recibirme, nos acompañan nuestras candidatas, a la regidoras, síndicos, regidores también, que son bonfileños y mucha gente aquí de Bonfil, que aman, sienten y vibran por esta tierra. Y eso es lo que queremos, gente que realmente quiera Bonfil y que el gobierno regrese el rostro humano a Bonfil. Vean cómo están abandonadas las calles. El empleo, los servicios públicos. Pues no, hombre, ¿qué le puedo decir? Yo llevo 40 años acá y quiero mucho a Bonfil. Aquí tengo muchos amigos, compadres, amigos, amigas, en fin. Pero le invitamos a participar. Solo no lo vamos a poder hacer. Necesitamos de su apoyo. Voto es el 6 de junio por el PRD PAN y por plaza. ¿Podemos confiar con su voto? ¿Cuántas de su apoyo? Está bien, ahí está. Ya está, Juanita. Le la cuelen a ella. De hecho, gracias por seguirnos. Bienvenido, Campucho. Gracias, amigo, gracias, amigo. Pues aquí seguimos en Bonfil recorriendo las calles. Donde se ve claramente la falta de servicios públicos en estos lugares. O sea, vean calles destrozadas. Y Chucho Pobre está escuchando a los ciudadanos aquí en Bonfil. Hay que ver otras ciudadanas, cercanos. ¡Que sí, que no, 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 no! ¡Que sí, que no, 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 no! Ya tengo todo en el mercado de camiseta, debajo. Pues nos acompañan nuestras candidatas a retidoras, síndico. Ahí están, retidores. Y bueno, pues le pedimos a visitar, sobre todo presentarme. Aquí está. Ya la conozco. ¿Ya me conoce? Anduvo con Machuca, anduvo con Borges. Ah, no, con Machuca, ¿no? Sí, cuando andaba Machuca en campaña. Ah, no, no, no. Él fue candidato a la campaña. Y también con Graciela Brito. No, no, tampoco. Diputado local. No, no, no. O sea, Jucho andaba apoyándonos a ellos. No, tampoco. Él fue candidato a diputado Machuca. Sí. ¿Aquí fue por el candidato? Sí, fue diputado local, sí. Diputado local, no, yo no estuve. Yo fui diputado, pero por otro distrito, en Cancún, o el distrito 11. Pero andaba metido en la bolsa. Bueno, en la política sí. Sí. Pero cada quien, ahora sí, como dice, cada vez en su rebaño. Cada vez en su rebaño. Una pregunta. Dígame. Déjame de duda. Sí, dígame. Sí, me puede responder. A ver, dígame. ¿Qué me dice de los 73 millones de pesos que aparecen los países que dicen que se armaron? No sé cómo. Ah. ¿Tú crees que yo tengo una casa de... Yo sé que me saqué de duda. Por eso crees que tengo una casa de 63 millones de pesos. A ver, por lo que te pregunto. ¿Cuánto crees que cuesta palacio de gobierno? Dígame. ¿Tú crees que tenga un palacio como ellos? Es tierra socia. ¿Y sabes por qué? Porque voy arriba y voy a ganar. Voy a ganar. Pues obviamente, yo te hablo de la honestidad. Es deshonesto este gobierno. Por eso necesitan los especiales para que yo no gane. Pero voy a ganar. Voy a ganar. Por eso necesitamos hacer un gobierno honesto. Y que no se roben el dinero del pueblo. Así es. Pues yo nada más quiero sacar de duda. Ya te lo dije. Ya te lo dije. Si tuviera una casa de 63 millones, estaría diciendo... No hace ni campaña. Ni haría yo campaña. Me quedo con mis 63 millones. Pues se tiene que mochar, ¿no? Claro, si los tuviesen. Yo no los tengo. Bueno, aquí te dejo Chuchopol a tus órdenes. Pues este 6 de junio vota por nosotros. Mira un grupo de cancunenses, cliente de Bonfil, que le verdaderamente quiera y ame esto. Ya me llevo 40 años viviendo acá en Cancún. Ya me vas a conocer, Toma, ahora que yo sea presidente municipal. No, pues yo le conozco para más de vista. De vista. En vivo y a todos. Ya tiene tiempo que le conozco también. En vivo y a todos con una obra. En vivo y a todos con una obra. Gracias. ¿Estamos contigo, paisana? Sí. Venga, mucho gusto. Chuchopola a tus órdenes. Yo le bendiga. Feliz marzo. 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 Estamos caminando las calles de Bonfil. Sí, ya. ¿Cuáles son los problemas que aquejan a Bonfil? ¿Perdón? ¿Cuáles son los problemas que aquejan a Bonfil? En Bonfil hay muchísima problemática. Desde el pavimento tienen muchos rezagos. Bonfil es una, ahora sí que una delegación que es de las más olvidadas por esta administración, a pesar de que tiene un presupuesto que le aumentaron, a pesar de que tiene un presupuesto que le aumentaron, sin embargo, no se ve reflejado en las calles y en nada de lo que siempre los bonfileños han estado exigiendo y pidiendo a las autoridades. Entonces, ahorita algo que tenemos en esta planilla es a unas bonfileñas como candidatas a regidoras y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ellas van a luchar y van a pelear por esta delegación. Además, porque conocen la problemática que necesitan y cómo apoyar a sus paisanos. Así es, esta planilla está conformada por ciudadanos, por personas que vivimos y sabemos las necesidades de todos los cancunenses y benitojuarenses. Esa es la gran diferencia. Vivimos en la zona y eso hace que nosotros, al sentirlo, tengamos la necesidad de hacer las cosas bien, de hacer las acciones. Y tenemos al mejor candidato que es Chucho Pol, que tiene toda la experiencia, tiene toda la carrera política y no solamente eso, tiene la humanidad. Y como en una de sus propuestas ha dicho, para él primero es la familia y los benitojuarenses. Y eso es lo más importante, la seguridad, la familia y todo lo que los bonfileños y todo lo que los benitojuarenses necesitan, lo tenemos con Chucho Pol, el mejor candidato. Gracias, gracias. Mis amigos de Cancún y Alicotraputo, nos escucharon, ella es candidata a síndica de la planilla de Chucho Pol. Seguimos en las calles de Bonfil, recorriéndola, acompañando al candidato Chucho Pol. Él es candidato de la alianza PANPRD, confianza por Quintana Roo. ¡Ánimo! Aquí estamos platicando, estamos platicando con otras de las vecinas de la zona. Planteando las propuestas y escuchando las necesidades de los bonfileños. Lucho Pol. ¡Muchos amigos! 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 ¡Muchos amigos!